¡Ay! Yo sé que nunca, no querrás jamás amarme, porque nunca nunca llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa no seas mal, porque tú eres de quien suena morar. No puedo hacerte convierte, si no me quieres tú, yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací ya para ti, pero ¿qué puedo hacer? Si yo te quiero, déjame vivir de esa manera, una bondad en mi luz ya, a ver qué haría. Sin esperar que un día, tú me quieras como yo, como siempre estoy mi amor, que nunca me querrás. ¡Ay! ¡Me tiene, me mueve el guerrero! Y tal vez, mañana yo despierte solo, pero por el momento estoy aquí cantando. No me despieres tú, no me estés y yo soy feliz. Si como siempre estoy de amor, que no eres para mí. Y no hay necesidad que me desprecies. Tu ponte en mi lugar, a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo tal vez sería, corazón, que yo en tu lugar. Si, si te amarí yo.